Hola mis amores bienvenidos sean a este su canal hoy vamos a limpiar y a decorar mi habitación lo primero que yo hago es con una escoba limpia que solamente la uso para eso quito todas las telas de araña que hay en el techo y también voy a quitar las cortinas le quito el forro a los cojines para llevarlo a lavar ahora paso a limpiar las persianas Música Con mi toallita desinfectante voy a limpiar los palos de las cortinas. Esta toallita yo también la uso para limpiar las persianas, pero cuando no tiene mucho polvo. Cuando tiene mucho polvo, como hoy, yo lo que uso es agua. Primero un agua con un poquito de detergente y ya luego le paso una agua limpia. Voy a limpiar el abanico con estas toallitas porque tienen mucho, perdón, porque tienen poco polvo. Cuando tienen mucho polvo, pues yo hago lo mismo de pasarle un paño húmedo y ya después uso las toallitas. Me gusta limpiar de arriba para abajo porque si hago lo contrario, siento que lo que limpio abajo se me va empurcar cuando yo esté despolvando la parte de arriba que le va a caer nuevamente polvo. Voy a quitar estos cuadros porque lo voy a cambiar. Y ahora voy a barrer para quitar todo el polvo y las telas de araña que me ha caído al suelo. Ahora con un paño húmedo voy a quitarle el polvo a los muebles. No le pongo el aceite que yo le pongo a los muebles para darle brillo directamente porque tiene mucho polvo. Cuando tiene mucho polvo y tú lo pones sin quitárselo, se vuelve como un lodo o los muebles quedan bien opacos. En vez de estar brillosos, quedan opacos. En mi habitación entra mucho polvo, mucho más que en la sala. Y yo despolvo un día sí y un día no en mi habitación. Siempre, chicas, siempre. Y con todo eso me entra mucho polvo. Ahora como tenía pendiente la limpieza profunda, tenía más de cinco días que no despolvaba. Entonces el polvo estaba, ya ustedes saben. Por eso si directamente ponía el aceite, pues no me va a quedar bonito. Con una toallita desinfectante voy a despolvar todo lo que tengo ahí encima del gavetero. Tengo mis perfumes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que todo está limpio, ahora sí le voy a dar brillo a los muebles. ¡Suscríbete al canal! Para ahorrar tiempo y que el video no se me haga tan largo, estuve poniendo esos tres cuadritos encima del espaldar. También acomodé la sábana. Esta sábana estaba súper estrujada porque la tenía guardada. Le pasé la plancha, le pasé la plancha y todavía está como un poquito estrujada, pero se va a quedar así, chicas. Cuando yo me acueste yo la termino de planchar. Entonces, miren, le iba a decir que la lámpara yo la tengo aquí de este lado porque yo duermo acá y si la pongo en la mesita de noche, que sería lo correcto allá, se me haría muy incómodo yo apagarla ya cuando voy a dormir. Yo siempre la enciendo, cuando yo apago la luz, se la enciendo y ya cuando voy a dormir es que la apago. Entonces, yo tenía dos mesitas de noche, pero mi habitación es muy pequeña y se veía muy todo junto. Entonces, decidí sacarla para que se me vea más amplia y la opción que vi fue poner mi lámpara de este lado. Cuando te miro, me siento que más se te viera en el cielo, me siento que más se te viera tocando al cielo, cuando te toqué, cuando te miro, me siento que más se te viera en el cielo, me siento que más se te viera tocando al cielo, cuando te toqué. No me dejes ir, no me dejes ir, te necesito, no me dejes ir, te necesito, no me dejes ir, te amo. No me dejes ir, no me dejes ir, te necesito, no me dejes ir, te necesito, no me dejes ir, te necesito, no me dejes ir, te amo. Cuando te miro, me siento como si estuviera en el cielo, me siento como si estuviera tocando el cielo. Cuando te toque. No me dejes ir, te necesito. Aquí en este mueble yo no puedo hacer mucha cosa porque es donde tengo el televisor, entonces está la cajita que se cambian los canales y no se puede tapar. Yo puse esta canasta aquí porque no pesa nada, la puse con flores. Entonces cuando vaya a utilizar el televisor, pues la cambio para acá arriba. Mientras tanto la dejo por este lado. También puse mi perfume y aquí es donde yo guardo los aretes que yo uso a diario en estos cofrecitos. Más que encantada con el resultado. Las cortinas usé un solo paño porque en mi país está haciendo demasiado calor. Gracias por acompañarme hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden regalarme un like. Si está pasando por primera vez por este espacio, te invito a que te suscribas. A lo que ya están conmigo, gracias por darme su apoyo una vez más. Nosotros nos vamos a ver en un próximo video si Dios así nos lo permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!